Ahora que te leo mexicano, ahí tenemos al Pitbull Cruz. Cuando tuvimos a Zulaimán, Zulaimán nos habló mucho de que el Pitbull Cruz puede y tiene todo para ser la próxima gran estrella del boxeo mexicano. También ha hablado el padre, quiero mezclarte las dos cosas, que es entrenador del Pitbull Cruz, Eduardo Cruz, si no me equivoco, se llama, y dice que están confiados que ellos le ganan a Lomachenko y que lo pueden noquear. El hombre habló para un medio que se llama Izquierdazo y dijo, si Ciri Salido le ganó con esa edad y utilizando su experiencia, entonces yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganarle a Lomachenko. No tengo duda que mi hijo le ganaría en Lomachenko y creo que una decisión no llegaría, perdón, no llegaría a la decisión. Lomachenko boxea muy bonito, pero no está acostumbrado a que le caigan encima tan fuerte. El Pitbull se cae arriba, arriba, arriba y se acaba. Primero, ¿tú crees que el Pitbull le gana a Lomachenko? Y segundo, vamos a empezar con eso, y segundo, ¿tú ves al Pitbull como la próxima gran estrella del boxeo mexicano? Primero, Isaac Cruz tiene el estilo comercial que gusta a los mexicanos, el estilo agresivo de lo que hablábamos hace un momento, peleadores que no tienen reversa, que van para adelante siempre buscando cuerpo. A la versión que miramos el pasado sábado a Lomachenko tal vez sí le gane, pero ahí me cuesta creer que haya dado ese bajón tan grande y para mí que le afectó mucho la inactividad y el exceso de confianza contra un rival poco conocido, como es este de Ascendencia Boricua, ¿no? El peleador este, tengo entendido. Vamos a verlo con David Heine. Ahí vamos a ver si ya está en decadencia el peleador ucraniano. Pero yo creo que esta versión que miramos, si esta versión, a esta versión de Lomachenko que miramos el pasado sábado, sí le puede ganar el Pitbull, pero para mí Lomachenko sigue siendo de lo mejor que hay en el boxeo hoy en día, libra por libra. Y el tipo de boxeador, es cierto, le ganó salido, le ganó salido, pero era apenas su segunda pelea profesional, era apenas estaba, lo llevamos a una pelea de campeonato mundial en su segunda pelea profesional, era algo increíble. Había peleado con José Ramírez, recuerdan, en su debut profesional y en la segunda pelea y en la tercera va con Gary Russell Jr. Y bueno, es increíble que un boxeador que haya tenido sus 400 peleas, está bien de amateur, pero que en su primera pelea, bueno, en su segunda pelea sea de campeonato mundial y la pierda y en la tercera también de campeonato mundial, eso pocas veces se ha visto. Pero tiene la calidad, sí, tiene la calidad, sí, la calidad, yo creo todavía, y bueno, y él va a regresar por sus fueros. Yo sigo pensando que Loma le puede ganar a David Haynen, una pelea muy estratégica, una pelea de dos buenos boxeadores, técnicamente hablando, pero si lo que miramos el pasado sábado es lo que le queda a Lomachenko, entonces sí, me parece que está entrando en la recta final de su carrera. Eso lo vamos a ver en la pelea con David Haynen, no sé cuándo va a ser ese combate, pero están ahora mismo negociando esa pelea. Pero yo creo que sí le afectó el año en actividad, por la famosa pandemia, los problemas de su país, con Rusia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Lomachenko todavía tiene para volver a ser campeón mundial. Y el Lomachenko, el que todos conocemos, no creo que el pitbull tenga con qué ganarle, porque es muy rápido, se mueven de piernas. Es cierto, le hizo una gran pelea. El pitbull cruz es joven todavía y tiene, no sé si va a aprender más, pero me parece que la división de las 135 es una división terriblemente competitiva. Para mí la más competitiva de la actualidad. Para mí Shakur Stevenson va a barrer con esa división. Para mí Shakur Stevenson es el peleador del futuro y va a llegar hasta 140, hasta 147. Tiene un talento descomunal este chico que me parece que no hay quien le gane. No hay quien le gane ahora mismo a Shakur Stevenson. Por eso la tiene en chino. Me gustó el camarón Cepeda el pasado sábado también. Gran peleador, pero vaya en qué división está, ¿no? Es que es una división tan competitiva con Jerbonta Davis, con Ryan García, que otros que tampoco creo que se va a hacer esa pelea. Hay muchísimo, pero muchísimo talento. Yo digo que Shakur va a ser el mejor en 135. Ahora, piensa en esto también, Miguel, porque la vida, como tú decías, Pitbull es muy jovencito. Shakur está en Torrán y sabemos que Torrán para colaborar es complicado y Pitbull está en PBC. Si Pitbull, digamos que hay una revancha con Jerbonta, le gana Jerbonta, complicado, pero puede hacerlo. ¿Tú crees que puede ser la cara de boxeo mexicano? Tiene... Oh, si le gana Jerbonta Davis, es que está en las grandes ligas del boxeo. Dio uno un tremendo combate y Jerbonta dice que no lo noqueó porque se lastimó la mano. Pero el Pitbull Cruz, yo no estoy demeritando lo que es el Pitbull Cruz. Es un perro de presa. Te la pongo así, te la pongo así. ¿Quién tú crees que sea de los que hay ahora, incluyendo al Zuzo Ramírez, el Pitbull, el mismo Gallo Estrada que ya está tarde para eso ya? ¿Quién tú crees que sea la próxima gana de boxeo mexicano? Bueno, es complicado. El que más cerca sería es el Zuzo Ramírez y gana el próximo sábado, ¿no? Luego está el Pitbull y luego está, para mí, Cepeda. Cepeda, pero insisto, está una división muy, muy complicada, ¿eh? Pero sí él logra sortear, logra ganar a esos peleadores de primer nivel porque tiene mucho talento. El peleador de San Mateo Atenco en el Estado de México. Mucho talento tiene. Prácticamente le pasó por encima al Yo-Yo Díaz, que no era nada fácil el Yo-Yo Díaz. Es un peleador con muchísimo talento y puede ser, a futuro, una de las grandes estrellas del boxeo mexicano. El Pitbull y el Zuzo Ramírez me parece que son los que apuntan. Por ahí, de repente, puede surgir otro. Pero ellos tres me parece que son los que están ahora mismo buscando ese estatus post-Canelo. El fanático mexicano que sigue tanto el boxeo y que es tan fiel, escoge a sus ídolos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué tú crees que es lo que quieren? Acción, humildad, la manera de hablar, la manera de actuar, cómo pelean en el cuadrilátero. ¿Qué tú crees que es lo que busca el fanático mexicano? Porque este sábado va a pelear un mexicano que de ganar el Zuzo Ramírez daría un palo inmenso como ídolo, como alguien al que pueden seguir. ¿Qué tú crees que busca el público mexicano en sus boxeadores? Lo que tiene el Pitbull Cruz. Eso es lo que le gusta al boxeo. No solamente al boxeo mexicano. Hoy en día lo que venden la sangre, las cortadas, las caídas, el dramatismo. Es lo que venden el boxeo y el Pitbull Cruz tiene eso. Es el Arturo Gate mexicano que va siempre para adelante tirando golpes, tratando de avasallar al rival. Por eso Pepino Cua llegó a ser un ídolo por la forma como peleaba. Para mí Cepeda también tiene muchos argumentos, pero tiene más boxeo, por supuesto, que el Pitbull. Son del mismo peso. Y el Zuzo Ramírez, quizá el que está un poco más atrasadito en eso, porque el Zuzo Ramírez no es un peleador rápido. Sí, le gusta afajarse, le gusta pelear. También tiene un estilo, digamos, más o menos atractivo. Pero lo que busca el pueblo mexicano es un peleador como el Pitbull. Porque esa es para mucho la escuela del boxeo mexicano. La escuela que es el drama, que surgen los, así como lo era el travieso Arce. Bueno, y tantos boxeadores como Marco Antonio Barrera con Eli Morales. Esas peleas, sobre todo la primera, inolvidables combates. Ese tipo de peleadores son los que ven, son los que el público mexicano le gusta ver y son los que más apoyan. Por eso Canelo Álvarez ha sido muy resistido. Canelo Álvarez no es de los que va al dame que te doy. Él, el arte del boxeo, sabemos que es que pegar lo más posible que te peguen lo menos posible, ¿no? Y eso es lo que hace Canelo, lo que hace Mayweather. Y Mayweather ganaba millones con ese estilo, ganándolo los rounds con dos o tres golpes, nada más. Sin embargo, era la gran figura. Pero al público mexicano le gusta el estilo que tiene Isaac Pribble Cruz. Y si él logra seguir ascendiendo escalones, va a ser el próximo ídolo del boxeo mexicano. Oye, Mayweather, yo creo que hemos ya tenido a Miguel. Es que, Miguel, tenerte aquí, para nosotros es un placer, es sacarte el símbolo. No, gracias a ustedes. Es el caduario de conocimiento, de historia que siempre nos trae. Queda siempre, Miguel, la invitación, porque queremos hacer también una semana grande, una semana de Román González y el Gallo Estrada, porque entendemos que son dos grandes. Pase lo que pase, son dos grandes, dos miembros futuros del Segundo de la Fama. Y hablando de Segundo de la Fama, tú eres nuestro miembro de este periodista. Así que nada, contamos contigo para la semana del 3 de diciembre. Por supuesto que sí, ya saben. Yo me siento parte del programa de ustedes ya. Y me siento como en casa con ustedes, me invitan. Ya saben que acá estamos a la orden. Y acá te esperamos, Martelo, en California. Vamos a estar en diciembre. En diciembre vamos a estar ahí con los Miami Dolphins. ¿Cómo es? Oye, mira, con el vikingo es perro caliente puro. Perro caliente ideal. ¿O sí? Bueno, salen a dos por un dólar. Ah, bueno. A ver, ¿qué lugar mexicano podemos ir allá? Porque a mí me gusta mucho la comida mexicana, como la italiana, la japonesa. Pero ¿qué lugar mexicano se puede comer bueno, bonito y barato allá en Los Ángeles? Mercadito del Este de Los Ángeles, que es el barrio netamente mexicano. Ahí vamos. Ahí encuentras de todo. En el barrio del Este de Los Ángeles. Bueno, pero hay tantos lugares. Está la Plaza México. En Lingos. Hay muchos, muchos lugares. Oye, gracias, Miguel. Muchas gracias por esta jornada. Y nada, a disfrutar de la pelea del zurdo. Y que sea una buena pelea para México y para todo el mundo. Claro, claro. Muchísimas gracias, Celbro. Muchísimas gracias, Martel. Ahora que si quieren comer algo cubano, aquí también hay, ¿eh? Aquí también hay. Vamos al Floridita de Hollywood. Hoy es. Hoy es. Un abrazo, Miguel. Nos vemos esa semana. Bueno, nos vemos antes que pelee el día 3, Chocolatito y el Gallo. Perfecto. Yo acá te invito tacos y tú me invitas una ropa vieja ahí en Miami, ¿ok? Ahí es. Ahí en los restaurantes que están en la 37 y la 8. Hay dos. Uno estilado, el otro enfrente, ¿no? Claro, la carreta y el Versailles, claro que sí. Ahí está, ahí está. Bueno, tú lo dijiste. Bueno, perfecto, amigos. Un fuerte abrazo para los dos. Estamos a la orden. Y bueno, y estaremos hablando de la pelea del Gallo Estrada con el Chocolatito González, día 3 de diciembre.